¡Feliz de que nos volvamos a encontrar en otra entrega más de Respuestas en 30 Minutos! Soy Laine Félix y como de costumbre, para mí es todo un placer acompañarlos en esta media hora de Pura Educación Sexual. Iniciamos con los titulares. Aclararemos si es cierto o no que existe la bisexualidad. Expertos señalan cuáles son los síntomas que nos permiten identificar el cáncer de útero. Analizaremos cómo educar a nuestros adolescentes para que aprendan a administrar el dinero. De inmediato iniciamos con el contenido de hoy. La orientación sexual se define como la atracción tanto amorosa, afectiva, física y sexual que una persona siente por otra. La orientación sexual es propia de cada persona, por lo que no tiene que ver con la apariencia física, con temas religiosos, con la clase social ni con el país de origen de la persona. Durante años las personas y la misma ciencia han buscado respuestas a cómo y por qué surge la orientación sexual. La realidad es que no se han encontrado respuestas a estas preguntas. La ciencia solo se ha limitado a estudiar y a definir las orientaciones sexuales que ha encontrado. De esta forma la ciencia define cuatro orientaciones sexuales básicas. Algunas personas tienen la creencia de que se puede ser totalmente heterosexual o totalmente homosexual. Sin embargo, estudios realizados por el biólogo norteamericano y profesor de zoología Alfred Kinsey indica que la bisexualidad sí existe y que se considera el término medio entre la homosexualidad y la heterosexualidad. Estadísticas publicadas en las revistas Respuestas señalan que una de cada diez personas en el mundo son bisexuales. Vámonos a la calle para ver qué opina la gente sobre este tema. Mucha gente piensa que ser homosexual, heterosexual, bisexual o asexual es una acción o una conducta que la persona elige. Pero esto es falso, porque la orientación sexual no es algo que las personas puedan decidir por sí mismas o por influencia de los demás. No se sabe con exactitud qué hace que una persona sea heterosexual, gay, lesbiana o bisexual. Pero las investigaciones demuestran que la orientación sexual está basada en factores biológicos que existen antes del nacimiento. Con frecuencia se cree que las personas que dicen ser bisexuales están confundidas en cuanto al género que les atrae. Pero la realidad es que más que una confusión, la bisexualidad es una orientación sexual definida y reconocida por la ciencia, donde la persona se siente atraída por ambos sexos. Igual que los homosexuales, generalmente los bisexuales son víctimas de una sociedad que no los acepta, por lo que son perseguidas y discriminadas, son rechazadas y la mayoría oculta su orientación por miedo al rechazo. Está demostrado que la gente no elige ser heterosexual, homosexual o bisexual. Muchas son las personas que durante años luchan por tener una orientación sexual diferente, pero como no se elige, no se puede cambiar. Es de suma importancia que se puede educar para la diversidad y el respeto a la sexualidad de los otros. No se puede rechazar ni etiquetar a una persona solo por su orientación sexual o porque sea diferente a la que nos han acostumbrado. No es justo y es una violación a los derechos humanos que todos tenemos. Haremos una pausa. Sigan con respuestas en 30 minutos porque al regreso indicaremos cuáles son los síntomas del cáncer de útero. Y más adelante explicaremos cómo educar a nuestros adolescentes para que aprendan a administrar el dinero. Recuerden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que se mantengan al tanto de nuestras actividades. Mantengan la sintonía. Enseguida regresamos. Mantengan la sintonía.